Felicitación y realmente infinitas felicitaciones a los organizadores por lo que es este congreso en cuanto a lo que es organización y lo que es atención realmente impecable. Así que realmente felicitaciones y estoy muy a gusto. Quienes me hayan escuchado alguna vez antes en alguna charla, en algún curso, en algo, siempre hablo de lo que es el manejo de plagas, vuelvo un poco para atrás, lo relaciono con la fisiología de las plantas, hablo de lo que es el impacto de los productos, la selectividad, una serie de cuestiones que tienen que ver con la integración del manejo. Pero hoy no voy a hablar mucho de esto, voy a ir un poquito más atrás para dejar algunos conceptos que creo que son absolutamente necesarios. Pensé que iba a ser sapo de otro pozo hablando de este tipo de cosas y sin embargo me he encontrado con charlas que van en la misma sintonía y aún cosas que yo había puesto como un renglón se han desarrollado como prácticamente charlas completas. Por eso creo que es importante empezar a pensar en una sintonía fina, un poquito distinto a la que venimos hablando y muy bien puesto en un congreso de tecnología como este. La cuestión con el tema de plagas, sin lugar a dudas que son inventos de la actividad humana, las plagas como tal en la naturaleza no existen. Y no cabe ninguna duda que cuando el hombre trata de progresar sobre el planeta lo que hace es cultivos y a partir de los cultivos es donde se desarrolla la actividad humana históricamente, ha sido relacionada con la agricultura. Ahora, el tema de la agricultura se contrapone un poco a lo que es la vida natural, la vida natural tomada como tal. En la naturaleza hay un equilibrio innato porque hay gran diversidad de vegetales, eso lleva a una gran diversidad de especies animales, entre ellos los insectos, pero no vamos a hablar de plagas en la naturaleza como tal, son simplemente relaciones que existen entre los seres vivos. Cuando el equilibrio este se baja drásticamente y hacemos un cultivo, es decir, sacamos lo que había y ponemos una sola especie vegetal, esto puede considerarse como uno de los desastres ecológicos más importantes que el hombre produce sobre el planeta. Absolutamente necesario, pero es así, es un desastre ecológico. No tanto como hacer una ciudad o un pueblo donde sacamos absolutamente todo, ponemos cemento y una serie de otros contaminantes, es mucho más contaminante una ciudad que lo que es el campo en sí. Pero el cultivo, intentámoslo como un desastre ecológico, un desastre que no puede... Estoy hablando de agricultura convencional, estoy hablando de agricultura orgánica, estoy hablando de agricultura biodinámica. Poner dos plantas de la misma especie juntas en un ambiente que no le corresponde, ya es un desastre de tipo ecológico y hay que bancarse las consecuencias que tiene eso. Empiezan entonces, cuando le ponemos un cultivo a seleccionar, empezamos a seleccionar algún tipo de plagas, algún tipo de... No, todavía plagas, de insectos que les gusta lo que le pusimos y los dos queremos lo mismo, los dos queremos alimentarnos exactamente igual. Entonces competimos con alimento y le ponemos nombre propio, ahí sí se llaman plagas. Y para poder manejarlos usamos los plaguicidas. Esa es la historia, digamos, de cómo nacen los plaguicidas a partir de esta alteración del ambiente. Ahora bien, la estrategia de supervivencia que tenemos los seres humanos con respecto a algún animal, como por ejemplo una oruga, es bastante distinta. Mira, tanto el hombre, digamos, como las orugas llevamos bastante tiempo diferente sobre el planeta. El hombre lleva unos 12.000 años desde el Homo Sapiens hasta ahora y los insectos llevan sobre la Tierra 500 millones de años. O sea, la experiencia que tienen sobre el planeta es muchísimo mayor. Las cuestiones por las cuales, las estrategias que tienen, digamos, para estar en la Tierra, son bastante parecidas. Son bastante parecidas. Es tratar de que la especie perdure, es alimentarse, reproducirse. Son las funciones principales. En casi ninguna, digamos, en sobrevivir, cada uno se la entiende como puede. Sobreviven los hombres de una manera, los insectos de otra. En cuanto a lo que es reproducirse, los insectos se reproducen de una forma, los hombres de otra. Eso ya lo saben todos, ¿no? Incluso a veces sin reproducirse también hacen cosas. Pero la cuestión en donde hay algún conflicto es la alimentación. Los dos queremos lo mismo. Y ahí se plantea entonces el conflicto. El hombre usando la inteligencia y los insectos usando la experiencia. Pero el conflicto está en la alimentación. Y en este conflicto de alimentación, acá, es donde dijimos, ellos quieren lo mismo que nosotros, es mi enemigo. Por lo tanto, plaga te declara una guerra. Absolutamente. Y entonces, al declarar la guerra, necesito un ejército, necesito un arsenal de productos químicos. Necesito armarme para la guerra. Y los insectos tienen sus mecanismos de defensa. Obviamente. Hace 500 millones que están, que tienen adaptaciones. Entonces, van a decir, a mí con la guerra, dicen los insectos, le vamos a declarar la guerra a estos organismos que nos llevan 500 millones de años. Cerró la estrategia. La estrategia fue declarar la guerra y para eso usamos un arsenal químico. Creo que si la cosa se piensa de otra manera, el camino es distinto. Porque en realidad no son enemigos, están acá y nosotros los invitamos. Por lo tanto, lo que es esto de una guerra deberíamos cambiarlo por el concepto de competencia. Competencia y para eso no es un arsenal. Para eso es un entrenamiento. Hay que entrenarse para competir, no armarse para una guerra. Y por ahí pasa el tema de los resultados son categóricos en todas las batallas que venimos perdiendo. En malezas, primero, desde que la primera maleza es resistente hasta la actualidad. Nos viene ganando la naturaleza. Quieren sobrevivir. La sacamos del ambiente. Ahora quieren, obviamente, colonizarlos y sobrevivir. Tienen sus estrategias mucho más aceitadas que nosotros. En plagas, fíjense ustedes, la evolución, la cantidad de bichos que han aparecido en el cultivo de soja desde que empezó la soja hasta ahora. Nosotros los invitamos. Después los tratamos mal, los tratamos como plagas. Pero, vengan, vamos a hacer muchos. Les vamos a hacer lío a estos muchachos que no se la van a llevar de arriba. Acá estábamos nosotros primero. Pero, fíjense, si comparamos lo que viene pasando, por ejemplo, con el control de la oruga medidora en el año 89, 90, con 100 centímetros cúbicos de cipermetrina aéreo, teníamos un muevo en control. Hoy, eso mismo. Gracias por la duchita. Pasame el jabón. No sirve absolutamente para nada. Resistencia. Y no está escrita en ningún lado. Pero yo se los puedo decir de acá arriba. Sí, eso es resistencia. Necesitamos 700, 600, 700, 800 del mismo producto para lograr el mismo resultado que antes. No habrá cosas escritas. Pero que es resistencia, es resistencia. ¿Quieren otro ejemplo? Más actual. Los maíces HX, cuando salieron al mercado eran de plástico. Y los vendieron como de plástico. Y hoy en día no tenemos prácticamente control sobre espodoptera. ¿Resistencia? Sí, señores, confirmada. Sí, claro. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ya no sirven para este tipo de plaga. Y todos estos son mecanismos que los insectos tienen para sobrevivir y para cumplir su misión sobre la tierra. Entonces, las tecnologías que aplicamos muchas veces, o no las aplicamos bien o las aplicamos parcialmente, y los resultados que tenemos son en consecuencia de eso, y la respuesta de los seres vivos van en la misma dirección. Por lo tanto, si vamos a lo que es manejo de plagas, hay muchísimas cuestiones por las cuales no tenemos la eficiencia que quisiéramos tener. Usamos insecticidas preventivamente. Esto trae como consecuencia mayores poblaciones posteriores. No respeto a lo que es fauna benéfica. Nadie le interesa a lo que es la fauna benéfica. No se dan cuenta que es un auxiliar importantísimo dentro del sistema natural que no lo estamos utilizando absolutamente para nada. O dosis insuficientes, o mala aplicación, o productos inadecuados. El momento del tratamiento inadecuado. Todo esto lleva a que hoy, en Argentina, el 50% de los tratamientos químicos para insectos no tengan un retorno económico. La mitad de los tratamientos químicos que hacemos no tienen un retorno económico. De eso se aprovechan los bichos, sin ninguna duda. Se equivocó entonces la estrategia. Se planteó la guerra, perdón, y usamos un arsenal químico. ¿Seguimos con esto? Se acabó la charla. Ahora, empezamos a pensar de otra manera. Una competencia, perdón. Había un vasito de agua por acá. Bueno. Si pensamos entonces... A ver si ahí mejoramos. Si planteamos la competencia, vamos a ir por el lado del entrenamiento. Y ese creo que tiene que ser el camino. Se habló mucho de sustentabilidad, se pateó un poquito el tablero. Como que lo que era sustentabilidad, sí, pero, o sea, la sustentabilidad se puede plantear muy bien. Pero tenemos que tomarla dentro de un marco de realidad. Y se habló bastante de lo que era la sustentabilidad económica, de lo que era la sustentabilidad social. Y muy poco de lo que es, o sí se habló, pero digamos, en términos de integración de lo que es la sustentabilidad del ambiente. Bueno, para entrenarse hacia una agricultura más sustentable, y una palabra que casi no se utilizó, que es ética, entendida como vamos a buscar el bien común, el bien social, el bien en términos generales, en donde todos nos beneficiemos con el ganar-ganar. En ese sentido, entonces, hay muchísimas cosas que aquí ya se han hablado, que se pueden hacer. ¿Para qué? Para trabajar sobre una agricultura basada en el aumento ordenado de biodiversidad. Pasa por ese lado. Si aumentamos la biodiversidad, son mecanismos de autodefensa. Y hoy lo estuvimos viendo en varias de las charlas, el aumento ordenado de biodiversidad con corredores biológicos. Lo vimos hoy, yo lo había puesto antes de que pasara. Y sin embargo, es un auxiliar realmente de una importancia muy grande en lo que es conservación de enemigos naturales, y menor presión de plaga, y mayor facilidad para poder manejarla, la rotación de cultivo. El aumento, hoy vimos explotaciones mixtas, de lo que habíamos hablado, por solas o puestas en sociedades. Claro, es un cambio que no se puede hacer de un día para otro, pero tenemos que empezar a pensarlo como estrategia tecnológica. Aumentar la productividad y compatibilizarla con el ambiente. Pero tenemos que tener un plan al mediano y largo plazo. Tenemos que tener un plan. Si no, seguimos haciendo cada uno cosas diferentes. Es hora de que las distintas instituciones y todo, se unan para planificar una agricultura bastante integrada, digamos, a lo que es Argentina, e ir en la misma dirección. Bueno, esto involucra al Estado, involucra a las asociaciones, involucra a los productores. Es bastante difícil, yo sé que es así. Pero mientras tanto, algo hay que hacer. Fíjense lo que hacen los uruguayos. Hice un taller en Uruguay y el mismo en Argentina. El porcentaje de refugios de los uruguayos es prácticamente el 100%. Cuando hablamos de los maíces genéticamente modificados, el porcentaje en Argentina no llega al 2%. Entonces, conocemos la tecnología, pero no la estamos usando como corresponde. La tecnología está. Pero, ¿de qué manera la vamos a usar? Esa es la clave. Tenemos la tecnología y no la sabemos usar. El monitoreo de plagas como un diagnóstico, sin lugar a dudas. Eso ahorra bastante ambiente. Hay que aceptar tecnologías, pero analizarlas, saber de qué manera usarlas y usarlas. No quedarnos en la película de suspenso, sino llegar a la de acción. Entonces, si nosotros hiciéramos o usáramos la tecnología como debe usarse, solamente haciendo eso, daríamos un gran paso hacia lo que es la sustentabilidad. En un mundo que está globalizado, bueno, hay varias cosas. Evitar el facilismo, hasta el uso responsable y ético de las tecnologías. Es la cuestión en la cual tenemos que estar parados. Esta frase que dice, la vida fluye hacia un lado y hacia otro. Y el juego de cambios de la naturaleza es muy grande. La naturaleza es por venir, pero no creo que la ecología sea condenarse a la fotografía de un tiempo pasado. Sino entender que la ley más importante de la naturaleza es el cambio. Ya se habló de esto. Y que el hombre puede contribuir a administrar los cambios. El hombre, donde hizo desastres, fue capaz de recuperar el entorno. El hombre puede destruir mucho, pero también puede reconstruir. Hago votos por el hombre que reconstruye, piensa, sueña y se bate a largo plazo por el porvenir. Lo dijo el presidente de Uruguay, José Mujica, inaugurando la papelera en un contexto de sustentabilidad social de trabajo para muchísimas personas en Uruguay para asegurar producciones forestales y también controlando el tema medio ambiente y contaminación. Un ejemplo de una película de acción, como decía Laura, se está haciendo, trabajando sobre sustentabilidad en todo el marco. Creo que esto es lo que realmente necesitamos, empezar a pensar desde otro punto de vista la cuestión. Las tecnologías cada vez son mejores, cada vez son tecnologías que van a aumentar la producción, pero tenemos que ponerla en el marco real de lo que estamos viviendo, en el marco social, en el marco económico y también en el marco productivo. Por eso la idea de esta charla no era cómo se resuelve el problema, porque todos están hablando de eso, simplemente empezar a decir, a ver, necesitamos la ayuda del ambiente, el control biológico como negocio es posible también, entonces podemos llegar a utilizarlo sin ningún tipo de problemas. A todos, muchísimas gracias por el respeto y por la atención. Quien me sigue va a hablar un poco de lo que son las producciones integradas, así que lo presento a... El apellido es medio difícil, así que... Gracias. Bueno, listo. Gracias.